¿Qué onda? Siete, ya tenemos por aquí a otra persona que teníamos que tener aquí el Día de Canarias y cómo no, ya decimos... Buenas tardes, Geray. Muy buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, mira, aquí estamos, en Tenerife. Qué raro, tú en Tenerife. Sí, sí, un poco. Mira, ya por aquí tenía una pregunta. Nos pregunta Sammy desde Twitter. Cuando esté Geray le puedes preguntar, ¿qué siente al ver hasta dónde han llegado sus chicos? Pues mira, a ver, lo más importante es eso, es orgullo, tío. Porque tú más que tú, más que nadie, tú sabes lo que hemos trabajado para llegar al punto y lo que nos queda, ¿no? Entonces, lo que más siento es orgullo, tío. ¿Alguna vez esperaste que todo el boom este fuera a llegar tan lejos? Hombre, siempre... o sea, nunca te lo imaginas, ¿no? Es como un sueño, ¿entiendes? Si a mí me tienes ese sueño ahí, y si pasa, y si pasa, pues mira, dio la casualidad que va y pasó, ¿no? Y bueno, trabajamos cada día para... los chicos trabajan cada día para estar donde están, ¿no? Que yo creo que se lo merecen. Sí, sí se lo merecen, está claro que sí, Geray. Pero bueno, no es solo que de... ¿cuántos artistas llevabas? Hombre, en su momento tenía como unos 7 u 8, ¿no? Bueno, en su momento, vale. Y de 7 u 8, ¿cuántos dieron el tirón? Pues, logramos que de 5 consideran el gran tirón, ¿no? Las cosas están bien hechas, creo yo, ¿no? El porcentaje va genial. ¡Hombre! Si te pones a mirarlo así, las cosas se han hecho bien, porque si de 7... Claro, que de 7 u 5 tenía un gran nivel, ¿no? Hablamos de SHK, de Cris, de Crítica, de Saigon y de El Kilo. Entonces, conseguimos que esos 5 llegan un campeón y estén a un nivel nacional grande. ¿Así alguna anécdota de cuando has ido con ellos a algún evento que nos puedas contar así, algo gracioso? ¿Alguna anécdota? Bueno, pues, infinidad, ¿no? A ver, desde persecuciones por las calles, desde tener que sacarnos de aglomeraciones, no sé, muchísimas sedes, muchísimas. Y la primera vez que te diste cuenta que esto iba para adelante, que era un boom, ¿dónde fue o cómo fue? La primera vez que llegamos a la península, tío. La primera vez que fuimos ahí. La primera vez que llegamos a la península me di cuenta de que esto iba a ser grande. ¿Eso fue lo de la quedada en Madrid y todo esto, no? No, eso no, 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 para nada. Fue la primera vez que fuimos a Murcia. Eso fue un mes antes incluso de ir a lo de Madrid. O sea, ¿ya tú ahí sabías que la cosa funcionaba? Yo ahí ya sabía que la cosa funcionaba porque fueron, o sea, Málaga, que, o sea, estuvimos en un pueblo a 150 metros de Málaga, a 150 kilómetros de Málaga, perdón. Y que alquilaran guaguas para ir hasta ahí fue impresionante. O sea, una cosa de exagerar. Agüita, es impresionante. Es que yo lo flipo, me imagino cómo lo fliparás tú. Hombre, llega un momento ya que tienes que llegar a asimilarlo, ¿no? O sea, cuando ya llevas tantos meses, tantos meses, casi dos años, ¿no? Tienes que ya asimilar el punto, ¿no? Que estaba para adelante y que estaba así y que hay que dar el tirón y seguir trabajando. Me encanta el número de dos años, el número que lleva este programa de radio junto a ustedes. Hombre, es que realmente uno de los puntos de partida fue solo urbano, así que me acuerdo recordar ahí en la otra radio, ¿no? ¿Te acuerdas, tío? Que fue algo... Radio Geneto, los dos... El Radio Geneto, fue uno de los puntos de partida, ¿no? También. Fue algo exagerado, fue algo que ya desde ahí se empezaba a ver cosas que funcionaban. Es más, he puesto el Mírame Ahora, el tema del que hablamos en esa radio. El Mírame Ahora fue algo, o sea, brutal. Eso yo creo que fue un tema al nivel del boom que hace ya Austin Bieber, porque lo hicieron ellos juntos, ¿sabes? Así de fácil. Fue un boom mediático por todos lados y que tú tuviste culpa en parte, ¿sabes? Tú estabas ahí. Hombre, acabamos todos, ¿no? O sea, yo realmente he hecho mi trabajo porque los chicos me lo ponen fácil. O sea, yo... Si ellos tienen calidad y te dan prácticamente todo hecho, pues... Realmente no es un trabajo difícil. Sí tienes que acuérrtelo porque, claro, tienes que moverte en un mundo complicado. Pero bueno, no... No me puedo quejar, la verdad. Pues bueno, Yera, y darte las gracias por haber entrado este ratito. Y quiero que mandes un mensaje para la gente de Canarias que nos está escuchando. Bueno, la gente del mundo entero, pero como estamos en un especial día de Canarias, especial para la gente de Canarias. Bueno, pues nada, gracias a ti, Cero, por llamarme y a todo el equipo de Sonor Urbana. Y de verdad que feliz día de Canarias para todos y que nada, gracias por la llamada, ¿verdad? Gracias a ti por haber atendido la llamada, Yera, y gracias por ser tu mamá. Y a todos los oyentes, muchas gracias también por estar ahí. Y te digo una cosa que la dije antes en Antena. Has evolucionado como persona, como artista, y el otro día en el mundo flipé contigo. Eres un profesional. Nada, intento hacerlo, intento hacerlo. Lo eres, lo eres, tío. Sigue como eres, que vas por el camino y eres increíble, ¿vale? Pues muchas gracias, Cero, en ti, eres de la llamada. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.